¿Nunca habías oído hablar de los gatos polidáctiles? Tranquilo, no eres el único. Se trata de una peculiaridad que tienen muy pocos gatos, y se les llama así a los felinos que tienen más dedos de lo normal. Los gatos comunes tienen un total de 18 dedos en sus patas, 5 en las patas delanteras y 4 en las patas traseras. Pues bien, los gatos polidáctiles pueden tener 6, 7 o hasta 8 dedos en algunas de sus patas. Son bastante llamativos. Por si te pica la curiosidad sobre este tipo de gatos, en este vídeo te traigo 7 datos sorprendentes sobre ellos. Vamos con el primer dato. El número inusual de dedos en un gato está causado por una mutación genética, aunque generalmente no es perjudicial o dañina. La polidactilia, también conocida como hiperdactilia o hexadactilia, es un rasgo autosómico dominante. Lo que significa que si solo uno de los progenitores es polidáctilo, entre el 40 y el 50% de la camada nacerá con dedos de más. Pero la curiosidad no acaba aquí. La polidactilia afecta más a menudo a las patas delanteras, aunque también puede afectar a las traseras. Lo que es extremadamente inusual es que un gato tenga polidactilia en las cuatro patas. Interesante, ¿verdad? Pues vamos a ver ahora qué implica esto para los gatos. Algunas personas piensan que la polidactilia es una desventaja para los gatos, porque les hace parecer raros. Incluso puede hacer que el gato camine de forma diferente, pero en algunos casos esto puede ser realmente una ventaja. Se ha observado que los gatos con dedos de más tienen un estilo de caza más activo. Destacan a la hora de abalanzarse sobre su presa porque tienen un mayor número de garras que sobresalen de cada pata, lo que les da un agarre más firme. También tienen la ventaja de que poseen una mayor superficie de contacto, por lo que les será mucho más fácil equilibrarse y escalar. La polidactilia era muy común en los MaineCon. De hecho, se estima que antiguamente el 40% de los MaineCon tenían dedos adicionales. Es muy probable que esto se deba a que esta raza se originó en las duras condiciones nevadas de Maine, donde sus grandes patas les ayudaban a caminar por la nieve. Hoy en día la polidactilia ha desaparecido de la mayoría de los gatos MaineCon, pero todavía hay quien se refiere a ellos como la raza MaineCon polidáctil. Si escuchas ese término, ahora ya sabrás a qué se refieren. Los gatos pueden tener tres tipos de polidactilia en función del lugar en el que crezca el dedo adicional. Postaxial, preaxial o mesoaxial. Pues bien, cuando tenemos un gato con polidactilia postaxial, el dedo aparece en el exterior de la pata, y en estos casos se suele decir que tienen manos de manopla. En el caso de la polidactilia preaxial, el dedo adicional se ubica en el interior de la pata, y aquí parece que el gato tiene pulgares. Son cuanto menos llamativos. Esta es una mutación genética que se ha identificado en otras especies, como los perros, los ratones e incluso los humanos. En el caso de los perros, algunas razas han sido reconocidas por tener este rasgo, aunque siempre se considera un defecto. En los humanos, la polidactilia se denomina polidactilia postaxial y suele presentarse como un dedo meñique añadido en la parte exterior del pie o de la mano. Los gatos con patas polidáctilas tienen normalmente uno, dos o tres dedos de más en cada pata. Pero hay un gato en concreto que supera con creces estas cifras. Jake, un gato canadiense que tiene un total de 22 dedos en sus cuatro patas, ostenta el actual récord mundial Guinness de mayor número de dedos. Recuerda que los gatos comunes tienen 18 dedos en total. Por lo tanto, Jake tiene 10 dedos adicionales en sus patas. Imagínate tener que cortarle la punta de las uñas a este gato. Ernest Hemingway, escritor estadounidense y premio Nobel, era un gran aficionado a los gatos polidáctiles. Esto se debe a que Hemingway tenía una gata polidáctila llamada Blancanieves. En realidad, muchos creen que el amor de Hemingway por su gato polidáctilo Snowball es el responsable de la propagación de la mutación por Norteamérica. Pero lo más sorprendente es que a día de hoy, la casa de Hemingway en Key West, Florida, alberga una gran cantidad de gatos polidáctiles. Y muchos de ellos son descendientes directos de Blancanieves, el gato original de Hemingway. El mundo de los gatos es fascinante, ¿verdad? ¿Conocías todos estos datos de los gatos con polidáctilia? Pues ahora quiero que aprendas sobre otro tipo de gatos, pero esta vez son mucho más comunes. Se trata de los gatos naranjas, y tienen algunas curiosidades que seguro que llamarán tu atención. Toca en la imagen para descubrir de cuáles se tratan. Ya verás cómo son gatos más interesantes de lo que parecen. Te lo cuento todo dentro de este vídeo. ¡Gracias!